¿Qué es lo que tiene que mejorar las condiciones para que trabajen los médicos en el hospital? Y tener unas condiciones más ventajosas y que puedan venir más médicos, porque no podemos estar yéndonos a la península a tratarnos, por ejemplo, a quien tiene cáncer, a la radioterapia y todo eso. Lo que hace falta es que venga más gente aquí, pero eso ya es cosa del hospital. Pues la verdad es que aquí está la cosa bastante jodida. Porque eso de que aquí no haya y en la península sí, ¿por qué? ¿Qué nos falta aquí para que se vayan afuera? Entonces eso quiere decir que la cosa está muy mal, muy mal. Si se van de aquí, entonces nosotros ¿cómo nos curamos? Si nada más que se van para afuera, nos vamos a tener que ir todos para afuera con ellos, a que nos curen. Si no hay muchos médicos, tiene que ser por algo, por cuestión económica, digo yo, no sé. Sí es cierto que está pasando, sobre todo con neurología y con oftalmología, que hay un oftalmólogo prácticamente y un neurólogo en lo que es la asistencia sanitaria del hospital. La razón no la sé. La verdad que yo creo que a lo mejor las condiciones que se dan aquí muchas veces son insostenibles. Quiero pensar que es eso y que a lo mejor no les compensa el estar atendiendo aquí con esa precariedad. Nada, respecto a opinión de que no se deberían de ir, que se deberían de quedar aquí en Ceuta. Y si lleva razón que es verdad que cada vez los buenos médicos lo que hacen es que se van para afuera. Y creo que deberían de quedarse, ¿no? Pues no lo sé, yo tenía el de la piel, Vilche, y también se ha ido, pero él estaba en interino. No sé por qué, si mete a otro, que era un muy buen médico, se ha tenido que ir afuera. Pero yo no sé por qué, lo que pasa que los especialistas aquí, no sé qué es lo que pasa. Que últimamente no hay nadie, vamos, que hay muy pocos. Los pocos que hay, pues claro, están saturados. A ver si tenemos suerte y que traigan más. No lo sé, no sé si es lo que yo leí en el periódico, creo que fue que iban a salir para plazas y peligraban las plazas de los interinos o algo así. Entonces los que están reivindicando su puesto de trabajo, pues son estos médicos que creen en ellos que perjudican su plaza aquí en Ceuta. Y algunos pues ya se están adelantando y se están marchando. ¿Qué creo? Pues no lo sé, creo que es muy mal, porque si encima de que tenemos pocos médicos se están marchando, pues nos vamos a quedar sin médicos en Ceuta, pienso yo. Pero claro, cada uno mira por su trabajo y se ve que aquí peligra y por ahí puede encontrar algo. Hombre, yo creo que perjudica, ¿no? Que aquí lo que hace falta es médicos buenos y que permanezcan aquí siempre los que se marchen. Pero cuando hay unos buenos, ocurre. Pues sinceramente claro que perjudica a la ciudad ya que se van porque las malas condiciones a las que les tratan a ellos, como también a las enfermeras, no son buenas y por eso es normal que se vayan. Pues no tengo ni idea, pero la verdad que la sanidad en Ceuta no está muy bien. Y los médicos, verdad que se están yendo. Además, tú vas a verano y especialistas, hay muy poco, muy poco, muy poco, pues no les existe ninguno. O unos están de vacaciones, otros han ido a la península, pero así está la sanidad en Ceuta. Pues que creo que es un error aquí en Ceuta de concepto el que parece que como está muy cerca el campo de Gibraltar, pues parece que duela menos tener médicos cerca. Yo soy de Melilla y tengo para comparar y Melilla tiene una mentalidad totalmente distinta a Ceuta. Melilla no dejaría perder especialidades, lo tengo claro. Creo que es un error.